Estimados señores y señoras, en este momento les presento a la licenciada Angie Quiroz Chanto. Ella es licenciada en Psicología, labora en el Departamento de Gestión y Prevención del Instituto Nacional de Seguros y forma parte de la Comisión de Factores Psicosociales en el Trabajo del Consejo de Salud Ocupacional y del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y es integrante del Comité Psicosocial de Elaboración de Normas Técnicas de INTECO. Ella nos estará acompañando con el tema resiliencia en momentos de cambios, de crisis y cambios. Muchas gracias. Gracias, don Carlos. Bueno, un agrado y un gusto estar con ustedes el día de hoy desarrollando este tema tan interesante para todos. Me voy a tomar aquí nada más el momento para compartirles mi presentación, creo, y nada más ahí ya está proyectándose. Bueno, como les decía, un agrado y un gusto estar con ustedes, poder tomarnos estos minutos para desarrollar estos temas tan interesantes e importantes con el resto de compañeras también. Y bueno, mucho más. La verdad que agradecía con esa introducción que me hicieron con esos videos porque nos pone sobre la mesa realmente el contexto en el que vamos a hablar. Y es que hablar de resiliencia, la mejor forma de abordarlo desde mi punto de vista es conocer qué opinan las personas, es acercarnos, en este caso, a los trabajadores y conocer cómo han vivido estos momentos. Nosotros mismos analizar cómo es que hemos afrontado esta situación y un poco de lo que yo les voy a hablar ahorita. Nos vamos a enfocar más en el ser humano, en la persona, en qué es la resiliencia, en cuál es esa capacidad que nos aporta en estos momentos de cambios o crisis, en este momento que estamos viviendo pandemia, pero en otros momentos de nuestra vida también cómo nos ayuda. Ok, entonces vamos a iniciar. Es un poco necesario, la verdad, hablar de lo que tiene que ver con pandemia en este momento y hago referencia al año 2020-2021 porque todavía lo estamos viviendo y para hablar de resiliencia tal vez podemos empezarnos a hacer ciertas preguntas que nos van a llevar a ese concepto o al menos de esa forma lo vamos a desarrollar, ¿verdad? ¿Cómo veremos dentro de unos años o cómo veremos en el futuro lo que pasó en estos dos años o en lo que nos queda todavía de este momento de crisis? ¿Cómo hicimos frente a esa crisis, verdad, de lo que pasamos, de lo que hemos hecho a nivel familiar, a nivel personal, a nivel laboral, económico? ¿Cómo hicimos frente a esa crisis? ¿Cambiamos algo? ¿Tuvimos que cambiar o hemos cambiado nosotros como seres humanos en este momento? Ahí lo escuchamos con algunos de los testimonios, ¿verdad? ¿Qué cosas han tenido que implementar, cambiar o qué les ha hecho? Además de lo que tiene que ver con la parte de salud, ¿qué otras crisis hemos enfrentado, verdad? Porque pueden ser a nivel familiar también. Y algo de lo que tiene mucho peso en el tema de resiliencia es cuál fue el aprendizaje de esto o cuál fue el aprendizaje. Tal vez en algunos años nos vamos a enterar y yo creo que en este momento ya algunos de nosotros y también, bueno, mis compañeras van a hablar más del tema empresarial, pero cuál es el aprendizaje también que nos ha dejado a nivel de empresa toda esta situación. Estas preguntas las planteo aquí porque esto nos lleva a lo que realmente es el término resiliencia y nos pone en la mesa cuál es el significado de este concepto y cómo se aplica para la vida del ser humano, ¿verdad? Entonces, antes de hablar de resiliencia, sí me parece muy importante hablar de lo que es una crisis. Bueno, ¿quién no ha pasado por una crisis? ¿Quién no ha pasado por un momento inesperado, inevitable, que nos generó mucho tal vez conflicto, situación inesperada, que fue dolorosa, que fue traumática, ¿verdad? Entonces, a nivel de estas crisis, ¿verdad?, que vivimos, las podríamos definir como esa situación que es inesperada, que es un evento traumático y que sobre todo tiene como principal característica que nos obliga, nos empuja, nos lleva a que tengamos que utilizar otros métodos, otras herramientas, otras habilidades que no utilizábamos o que no estábamos acostumbrados a utilizar cuando teníamos que solucionar un problema o alguna situación difícil, ¿verdad? Entonces, estas crisis nos empujan a cambios realmente y estos cambios también nos hacen sentir en algún momento miedo, ¿verdad? Ahorita vemos también lo de cambio, pero activan en nosotros ciertas cosas que no son tal vez placenteras, ¿verdad?, que no es lo que queríamos vivir, que no estamos tal vez tan a gusto, pero esto a partir de la resiliencia tiene o podría tener una resolución bastante positiva. Nada más ahí para mencionar que podríamos tener también dos o hay dos tipos de crisis o podrían ser diferentes tipos de crisis, ¿verdad?, pero en general tenemos las que son circunstanciales que tienen que ver con, pueden ser eventos de la naturaleza o cuestiones, ¿verdad?, de tipo material, un choque, un incendio, algún desastre natural que se pueda presentar y también las crisis que tenemos, digamos, a partir de nuestro desarrollo, porque no solamente está la niñez y la adolescencia, ¿verdad?, sino que también llevamos otros procesos de desarrollo en nuestra vida y que en algún momento se puede presentar una situación de estas en donde nos veamos en obligación de tener que utilizar otro tipo de herramientas o estrategias o desarrollar alguna otra situación. ¿Qué pasa con las crisis, verdad?, las crisis y los cambios, que es un poco en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. Bueno, los cambios nos enfrentan a reptos, como les decía, hay también una sensación de temor, ¿verdad?, porque es algo nuevo y es completamente, o sea, es comprensible que esto pase y que nosotros experimentemos esto y es parte de la validación emocional que tenemos que hacer. En el caso, por ejemplo, esto grande, que es la pandemia, ¿verdad?, que es normal que en algún momento y en algunos meses, ¿verdad?, tal vez hemos tenido como altos y bajos. En este momento ya podríamos mencionar, bueno, que estamos atravesando esta nueva ola, todo lo que está pasando en los hospitales y entonces nuevamente tal vez tengamos que hacer frente a nuevas restricciones, a nuevos cambios y empiezan a generar todas estas cosas. Esta pequeña nube de palabras que construimos hace unos días con unos compañeros, nos ejemplifica un poco. Bueno, son muchísimos los cambios y ustedes mismos y con los testimonios que tuvimos ahí también podemos revisar cuáles son los cambios que hemos vivido cada quien, ¿verdad?, en este proceso. Algunos que han sido a nivel general, a nivel de la población y social al que todos nos hemos tenido que adaptar, pero también otras cosas que a nivel individual cada quien ha tenido que trabajar, ¿verdad? Entonces, ahí por mencionar algunos, todo lo que tiene que ver con las nuevas formas de trabajo, el teletrabajo masivo, esta nueva forma de comunicarnos que estamos teniendo ahorita, ¿verdad?, de llevar este proceso, el aislamiento, todo lo que tuvimos que modificar en el contacto social que teníamos con las personas, las relaciones interpersonales. Por ahí uno de los colaboradores de los testimonios nos decían, bueno, la economía, ¿verdad?, todo lo que implicó o lo que implica una familia este cambio, lo que ha implicado la atención de la salud mental, ¿verdad?, las nuevas formas de educación, en fin, pueden ser muchísimos cambios y todo esto nos enfrenta a un reto que, como dice y como está plasmado en todo lo que tiene que ver y lo que está trabajando el Consejo con la parte de resiliencia, es cómo salimos de estas situaciones, primero de la mejor forma y si podemos, fortalecidos, ¿verdad? Entonces ahora sí, dejando tal vez como parte de este contexto aquí de eso, vamos a lo que es resiliencia, ¿verdad?, y podemos encontrar, ¿verdad?, y es un término sumamente estudiado, aplicado a muchas áreas de desarrollo, a la niñez, a la adolescencia, a la educación, en la parte empresarial, en diferentes ámbitos de la vida, ¿verdad?, pero el concepto como tal desde la capacidad del ser humano nos hace referencia, perdón, a esa capacidad que tenemos y que además es universal, ¿verdad?, ahorita voy a ahondar un poquito más en eso, afrontar la adversidad, en este caso creo que yo les hablaba también las crisis, los momentos conflictivos, los momentos en donde afrontamos dolor, ¿verdad?, o adversidad de una forma constructiva que nos ayudó, ¿verdad?, a adaptarnos de una forma que sea flexible a esos cambios que estamos llevando y que de alguna forma nos ayude también a salir fortalecidos, fortalecidos de muchas formas, pero bueno, puede ser que en este momento que estamos viviendo esto, que creo que nadie lo ha venido, vivido, ¿verdad?, este momento histórico, en unos años, como yo les ponía ahí las preguntas, por eso sí daré referencia a esas preguntas, ¿qué aprendimos?, ¿verdad?, ¿qué aprendimos de esto y qué otras cosas, logramos fortalecer a partir de esta situación? Para poner un ejemplo, porque yo creo que es muy importante trabajar con ejemplos, bueno, el tema de los hábitos, ¿verdad?, qué mejora, qué experiencia de aprendizaje hay en términos de hábitos, ¿verdad?, de lavado de manos, que tal vez no teníamos tan bien estructurado nosotros a partir de esta crisis, estamos fortaleciendo a nivel personal y también a nivel empresarial, entonces, la resiliencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de decir, bueno, podemos enfrentar esta situación que está pasando, de recuperarnos en medio de esa adversidad que se está viviendo y que nos va a permitir afrontar, superar esos problemas, ¿verdad?, y yo les hablaba de que es una capacidad universal, porque todos tenemos esta capacidad, sin embargo, tal vez ahorita vamos a ver que hay algunos que la tienen más desarrollada que otra y también cuál podría ser el camino para desarrollarla. Me gusta también traer esta otra definición cortita, ¿verdad?, hay muchos autores que hacen referencia a este término, este tal vez tiene una condición más amplia, ¿verdad?, y nos habla de la capacidad de este sistema, de una empresa o una persona que ayuda, como dice aquí, a mantener ese propósito central, las metas, lo que nos planteamos, ¿verdad?, con integridad, manteniendo lo íntegro, lo que nos hayamos planteado mediante o en torno a un ambiente o circunstancias que sean dramáticas, traumáticas o que estén dentro de la adversidad, ¿verdad?, entonces mantiene, si hablamos de un ser humano, las metas que teníamos propuestas, los planes que teníamos propuestos bajo esa misma marcha, ¿verdad?, intentando sobrepasar y sobrellevar esa situación difícil a la que nos enfrentamos de la mejor forma y con las mejores herramientas que se pueden obtener de lo que tenemos. Ahora, es bueno aquí también hacer una pausa, me gustaría hacer como hacer esta pausa para decirles que no es resiliencia también, ¿verdad?, porque es importante no confundir este término con cosas que no lo son. Resiliencia tampoco es o no es más bien una negación de la situación que estamos viviendo o de la realidad. No es negar que estamos enfrentando una crisis, no es negar que estamos viviendo un proceso doloroso, traumático o difícil de atravesar, no es tampoco una negación o suprimir o eliminar los sentimientos y emociones que estamos teniendo en torno a esa situación, ¿verdad?, no es decir nada más y volver la cara y decir, bueno, esto no está pasando, no hay que atravesar el proceso o se atraviesa el proceso mediante y utilizando ciertas herramientas, ¿verdad?, más bien es importante potenciar la expresión emocional en estos casos para saber cómo está afrontando la persona, la situación, ¿verdad?, cómo podría enfrentarse de la mejor forma y tomar las mejores decisiones y cómo también nuevamente salir fortalecido de esto. La resiliencia tampoco es, bueno, como les decía, negar, no es una negación, no es una negación de la expresión emocional, ¿verdad?, y tampoco es algo que está presente solamente en personas que tienen ciertas, o sea, que son excepcionales o que las vemos por ahí, ¿verdad?, muy alto. Realmente todos tenemos la capacidad de desarrollarla y que esto sea algo muy positivo en nuestras vidas. Entonces, parte de cómo influye o qué impacto positivo también tiene la resiliencia en la parte de la atención de una crisis, ¿verdad?, yo sé que ustedes ahí, si yo les digo en este momento, bueno, piensen en alguna situación personal o familiar o económica, no sé, o alguna situación que hayan vivido inmediatamente, tenemos, nuestro cerebro tiene la capacidad de traernos a, aquí al presente, algo por lo que hayamos pasado y que tengamos la certeza de que salimos fortalecidos de esta situación. ¿Qué impacto tiene este concepto, esta situación o esta capacidad en la crisis? Bueno, nos ayuda a seguir adelante, ¿verdad?, a de alguna forma no quedar estancados en esta situación difícil que pasó, ¿verdad?, no quedar en un proceso de negación, de decir, bueno, estoy viviendo esta situación complicada, difícil, quizás, no sé, familiar o algo a nivel personal muy complicado y no me muevo a partir de ahí, no sigo desarrollándome, no sigo resolviendo lo que está pasando. Ayuda a seguir adelante a pesar de lo que esté pasando en el entorno, ayuda a que la persona se fortalezca y se transforme también. Nosotros, como seres humanos, tenemos herramientas personales, ¿verdad?, como una caja de herramientas que cada uno tiene, que desarrolló en su proceso de crecimiento, que desarrolló en conjunto con su formación y lo que tuvo a nivel familiar, ¿verdad?, de las estrategias que le pudieron dar y que ha ido también fortaleciendo y desarrollando conforme han ido pasando las etapas de su vida. Estos procesos y la resiliencia nos ayudan a fortalecernos, ¿verdad?, y a transformar esa experiencia en algo que no sea tan negativo, no negando, como les decía, lo que está pasando, pero sí transformarlo en algo que sea un proceso de crecimiento, ¿verdad? Entonces, puede ser que mediante un proceso o una crisis o lo que estamos viviendo y podamos decir, bueno, fortalecí, sumé más habilidades, más capacidad de lo que ya yo tenía desarrollado a partir de esta situación. Y volviendo al ejemplo, les decía, bueno, si pensamos en alguna situación, quizás ahorita lo que tenemos más reciente es lo que tiene que ver con el COVID, ¿verdad?, porque es algo que estamos viviendo a nivel mundial, pero a nivel personal, en alguna situación difícil que usted haya pasado, piense, analice y tómese tal vez el tiempo de decir, bueno, sí, a partir de este momento yo logré transformar esa experiencia y logré construir algo y fortalecer las habilidades que ya tenía, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante esto? Porque, bueno, en un posible escenario nuevo, una situación similar o parecida, o una crisis que usted vaya a tener a la cual no estamos exentos, ya usted va a tener nuevas herramientas o vamos a tener nuevas herramientas que le pueden ayudar en ese proceso. Ayuda a enfrentar también la adversidad, este momento complicado de una forma constructiva. ¿Qué se hace, verdad?, ¿qué se podría hacer en esos momentos también? Bueno, a enfrentarlo, muchas personas lo hacen por medio de la risa, del humor, ¿verdad? No se trata de desacreditar los momentos difíciles que pasamos en la vida o de no validar las emociones que tenemos, pero sí tal vez afrontarlo de una forma constructiva, ¿verdad? A veces por ahí también andan unas frases, nosotros no tenemos el poder de decisión ni tenemos lamentablemente la capacidad para decidir si voy a enfrentar un momento difícil o no o complicado, pero lo que sí tenemos es la capacidad para afrontarlo con una mejor actitud, ¿verdad? con una mejor forma de desarrollar esto y que a partir de esto me genere algún tipo de aprendizaje, de conocimiento y que me ayude a afrontar esa situación de la mejor forma. Nos ayuda también a reestructurar nuestros recursos psicológicos, que yo creo que esta es una de las cosas que yo mencionaría como lo más importante. El ser una persona resiliente no dice que es una persona que tiene que afrontar esta situación sola, ¿verdad? O una situación difícil sola. Más bien es una persona que reconoce, atiende sus emociones, sus capacidades, si se conoce también y sabe en qué momento es necesario pedir ayuda por un momento difícil que esté pasando, una situación, ¿verdad? O un evento en específico. Y nos ayuda a reestructurar, es como volver a acomodar esos recursos que cada uno tiene, ¿verdad? Y que podría desarrollar y que en ese momento dice, bueno, estoy aprendiendo cosas nuevas y sé que a partir de ese momento en otra situación similar o en un evento quizás no igual a este, pero que me vea enfrentado a lo que yo les decía al inicio, a crisis, ¿verdad? En un momento no tengo que utilizar otras herramientas, ya cuento con otros recursos y modifiqué esto que tengo personalmente, ¿verdad? O que yo tengo de forma personal. Algo que tal vez nos podríamos preguntar en esta parte también es, bueno, y las personas que son muy resilientes, ahí creo que podríamos tener nosotros ejemplos, bueno, de personas famosas, ¿verdad? Por ahí está el ejemplo claro de Albert Einstein, ¿verdad? Con todos los problemas de aprendizaje que tuvo y toda la puesta, ¿verdad? O más bien puesta a cuestas todo su proceso de educación y resultó que tomó parte de eso, ¿verdad? Y la historia nos dice todo lo que logró esta persona posteriormente. Tenemos también personas cercanas, ¿verdad? Nosotros, familiares, amigos o personas que uno dice, bueno, ¿cómo hizo esta persona para sobrellevar esa situación? O qué capacidades tiene adicionales a mí, ¿verdad? Tal vez eso podría ser un cuestionamiento. Y esta parte, y hago un paréntesis aquí para hablar, nos pareció muy interesante hablar primero de lo que es la resiliencia, de la parte de psicología, porque primero tenemos que conocernos nosotros, ¿verdad? Y conocer cuáles son estas capacidades, estas características, para que en algún momento también yo intente potenciarlo en mi empresa, ¿verdad? Conocer desde mi experiencia, ¿verdad? Y ver cómo también eso se puede apoyar en las organizaciones. Entonces, ¿qué características? Como yo les decía, esto es universal, esto no es de personas estrella o que nacieron, ¿verdad? Con características diferentes. Ahora, si hay elementos que influyen en el desarrollo de ser una persona resiliente y que sí es importante mencionar, ¿verdad? También el entorno en donde creció la persona, la capacidad de apoyo que tuvo en ese proceso de aprendizaje, el entorno en el que estábamos, ¿verdad? En el momento de una situación de crisis. No es lo mismo decir, bueno, estoy afrontando una situación de crisis, tal vez, no sé, en un país ajeno, donde está mi familia, estoy solo, no tengo redes de apoyo, no tengo nadie. Antes y después de esa circunstancia o si tengo un grupo de personas que me pueden apoyar o que me pueden soportar en ese momento. Pero sí hay características que podrían identificar a las personas, que los caracteriza un poquito, ¿verdad? Que dan una señal y que también nos orientan a qué cosas podríamos desarrollar nosotros mismos para potenciar el ser resiliente, ¿verdad? Entonces, número uno, vamos a mencionar unas, ¿verdad? Yo les voy a mencionar unas. Y también ustedes piensen, bueno, yo si me considero una persona resiliente, ¿qué considero que también sea una característica que me identifica a mí o que me ha identificado en estos momentos? Y si quieren, lo pueden compartir en el chat también. Flexibilidad y perseverancia, ¿verdad? Vamos a ver que muchas de las características que identifican esta parte tienen que ver con la adaptación a los cambios, con el ser flexibles ante una situación nueva, ante una crisis, ante un cambio, ¿verdad? El ser perseverantes, por supuesto, ¿verdad? Esto de perseverantes es caer y levantarse, ¿verdad? Cuantas veces sea necesario, pero sobre todo y nuevamente tiene ese componente de que aprendamos algo en el proceso, ¿verdad? Porque no se trata, como hay algunas, hasta situaciones cómicas que dicen tropezar siempre con la misma piedra, ¿verdad? No, se trata también de que la perseverancia tenga un aprendizaje en ese proceso. Inteligencia emocional, como yo les decía, es muy importante en el desarrollo de esto poder expresar, gestionar, validar las emociones, ¿verdad? Y en este caso, desde el concepto de inteligencia emocional, también el de las demás personas, ¿verdad? Cómo expresar en este momento, un día esto leía por ahí también desde el tema tal vez más empresarial, cómo es importante también reconocer la afectación emocional que hay en los trabajadores en este tiempo y entender que es parte del ser humano verse enfrentado a una situación de crisis tan grande como la que vivimos, ¿verdad? El tener esa capacidad de expresar en algún momento lo que estoy sintiendo, lo que estoy pasando, y como les decía, estar relacionado con el decir, bueno, yo estoy pasando por un momento difícil y no quiere decir que lo tenga que afrontar sola, ¿verdad? Puedo también contar con el apoyo y tener la capacidad de expresar esto a alguien más. El autoconocimiento. Puede sonar muy básico, puede sonar como que todos nos conocemos, pero la realidad es otra, ¿verdad? A veces en algunas actividades hacemos este tipo de ejercicios con trabajadores, ¿verdad? Desde lo que realizamos en el INSS y a veces no nos conocemos, a veces no conocemos realmente con cuáles son esas capacidades, herramientas con las que contamos y también cuáles son nuestras áreas de trabajo, ¿verdad? O áreas de mejora. Entonces, el autoconocimiento lleva a las personas a ser resilientes porque les pone en perspectiva de cuáles son las capacidades que tienen de desarrollo y tener claro en el momento en que se enfrentan a una crisis, el decir, bueno, yo soy capaz de afrontar esto porque tengo esto, porque cuento con esto, porque en otros momentos he enfrentado otra situación, ¿verdad? y porque sé que tengo ciertas capacidades. Tomar el fracaso o ver el fracaso como parte del aprendizaje, ¿verdad? No quedarse, como decimos popularmente, pegado en una situación de fracaso a la cual nos podemos ver expuestos cualquiera y en cualquier momento, ¿verdad? No tomarlo como algo que marcó nuestras vidas y a partir de ahí no avanzamos, ¿verdad? Sino como parte del aprendizaje en el sentido de tomar esa situación y decir, bueno, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Qué fue lo que hice o qué fue lo que hicieron estas personas, ¿verdad? Y a partir de este momento, ¿qué puedo agregarle yo nuevamente cuando me vea expuesto a una situación de estas o algo similar o otro fracaso en mi vida, ¿verdad? Tolerancia a la incertidumbre. Creo que esto nos pone así en el mapa todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿verdad? Porque creo que si hay algo de lo que podríamos definir, ¿verdad? Y que sí me lo mencionan mucho cuando estamos dando charlas o talleres es la incertidumbre de qué es lo que viene, cuáles son las nuevas medidas, ¿verdad? Creo que estas últimas semanas ha crecido un poco más el decir, bueno, ¿qué es lo que nos van a, si nos van a poner restricciones? Y, bueno, empiezan a circular hasta noticias falsas y todo de que ya vamos otra vez a volver a cerrar y nuevas cosas. Entonces, la incertidumbre o la tolerancia, esa incertidumbre es algo que caracteriza a las personas resilientes, el poderse adaptar a los cambios, ¿verdad? Y tolerar también que no sabemos qué es lo próximo y no siempre tenemos el conocimiento y casi nunca tenemos el conocimiento de lo que viene. Y lo que encierra mucho, ¿verdad? Todo esto es la adaptación, el cambio. ¿Verdad? Al cambio personal, porque cambiamos como seres humanos por medio de una crisis, ¿verdad? Como les decía, personal, un divorcio, una separación, un problema económico en la familia, ¿verdad? Que también hasta ahora muy presente. El tal vez contar con menos recursos de lo que teníamos, ¿verdad? O tener que hacer una variación de lo que estábamos haciendo. Este, cómo nos enfrentamos a ese cambio y cómo nos adaptamos a ese cambio. Si es un tema estático, si es estructurado, si no permite ser flexible, es muy difícil que un proceso resiliente se dé en esta parte. Estas son algunas de las características que podrían identificar a una persona resiliente. Podríamos sumar aquí más, ¿verdad? Y podríamos también, como yo les decía, pensar uno mismo, bueno, ¿qué me hizo a mí considerarme resiliente en aquella etapa? O ¿cómo me considero resiliente también en este momento? Como parte también de los testimonios que escuchábamos de los trabajadores de diferentes industrias. Y la pregunta también que creo que es importante hacernos es, bueno, todos podríamos ser resilientes en algún momento, todos podemos ser. Yo creo que ya se los he venido diciendo varias veces, pero sí, o sea, es una capacidad universal, es una capacidad que no tiene que ser de un ser humano que tengamos que llamar extraordinario. Si bien es cierto, hay personas en las cuales podemos tomar de ejemplos, ¿verdad? Muchas veces de decir de superación porque atravesaron dificultades, crisis, incertidumbre y, bueno, mucho caos alrededor de su crecimiento, formación y de procesos, ¿verdad? O que se levantaron de una crisis en la cual nosotros no pensaríamos, bueno, yo no podría salir de eso, ¿verdad? Lo cierto es que también tenemos la capacidad de serlo y enfrentarnos hasta en el momento, como dicen, que tenemos la situación encima y podemos poner también a prueba nuestras capacidades. Lo cierto es que sí podemos ser resilientes, es un proceso que lleva autoconocimiento, es un proceso que nos va a llevar a conocer cuáles son nuestras capacidades, ¿verdad? Hacer, y yo lo llamo también a hacer un análisis de qué cosas yo tendría que mejorar, ¿verdad? En este momento del que soy consciente, que creo que cada uno sabe un poco más de eso, el decir, bueno, quizás, ¿verdad? En esta parte de la expresión emocional, del validar mis emociones, de gestionar lo que tiene que ver con salud mental, no lo tengo tan bien, ¿verdad? En este momento podría trabajarlo, cómo lo podría hacer, cómo me podría preocupar por esa parte. Y lo otro muy importante es que es un proceso individual, o sea, que cada quien lo vive de forma diferente, cada quien lleva ese proceso diferente, no podemos tomar por partida. que todas las personas tienen que ser resilientes en un momento determinado, ¿verdad? Y hay que tener también un poco de cuidado como con ciertas expresiones que a veces se dan, el decir, bueno, no sé, el minimizar una situación, una crisis, un evento que está viviendo alguien, ¿verdad? Con decir, ay, no, pero eso no es nada, hay personas que se recuperaron de algo más grande o no, eso es verdad, son como cuestiones muy personales, muy individuales, en la que cada quien sabrá cómo enfrenta la situación, ¿verdad? Pero que sí también, si queremos, ¿verdad? Y yo creo que esta situación del COVID nos ha enfrentado a conocer cuáles son las capacidades que tenemos cada uno en términos de enfrentarnos a una crisis y también como familia, como empresa, como comunidad, no sé, grupo social, determinar también para qué cosas no estábamos preparados, ¿verdad? ¿Qué herramientas no teníamos y qué herramientas podríamos fortalecer? Ya para cerrar mi participación, este señor es un psiquiatra muy conocido por todo su desarrollo en el tema de la resiliencia y cómo afecta este proceso en la niñez, ¿verdad? Esta frase es como muy conocida de él, entonces hace referencia a que el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. Entonces, el dolor como tal, refiriéndonos a la crisis, a la pérdida, ¿verdad? A los cambios a los cuales nos podríamos ver enfrentados en algún momento es inevitable porque ya solamente estar aquí nos hace vulnerables, pero el sufrimiento, ¿verdad? Que pongamos esa situación y el tiempo también determinado para eso es opcional. Nosotros podemos desarrollar, podemos buscar herramientas, fortalecernos también mediante el apoyo de otra persona, de un profesional, de alguien que nos apoye en ese proceso y aquí es donde entra este factor, ¿verdad? Y como ahí les dejo esa imagen también, el salir fortalecidos ante un escenario poco prometedor como está esa plantita ahí, creo que todos en general tenemos la capacidad. Entonces, muchas gracias por el espacio para poderles compartir esto y los dejo ya con don Carlos y el resto de compañeras. Gracias. 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 Gracias.